Se me enamora Perfumado de albaca y manzanilla Se enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido Para dañarme Se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La daña arde Arde, arde, arde La daña arde La daña arde Arde, arde La daña arde Se me enamora